Podemos afirmar que la existencia del kirchnerismo nos ha devuelto al peronismo. Suele decirse que el kirchnerismo, Néstor Kirchner, nos devolvió la fe en la política. Yo creo que el primer paso para ese logro fue que Néstor Kirchner nos devolvió a muchos la fe en el peronismo. Durante el periodo de Néstor, ¿cuál fue la variable que más se recuperó? Y no está en los números. La variable que más se recuperó fue la política. Porque él reivindicó desde el minuto cero la capacidad de la política para transformar. Y al llegar al fin de su gobierno, nadie tenía duda de que las decisiones se tomaban desde la política y desde la Casa Rosada. Es decir, que la había cumplido con aquello que había dicho de no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y el gobierno de Cristina, que fue, aunque en la memoria colectiva no se perciba tan rápidamente, de muchas más transformaciones que el de Néstor, la variable que yo elegiría para ejemplificarlo es la que llevó a darle más cuerpo a la política, a darle más poder a la política. De modo que el 10 de diciembre del 2011, el presidente que asuma, o la presidenta que reasuma... Van a poder decidir desde la política mucho más que lo que podía decidir desde la política en el 2003 Néstor Carlos Quinto. Yo elijo, fíjense ustedes, algo que ha querido pintarse como la pelea de Clarín con el gobierno o del gobierno con Clarín. Yo creo que ahí, hay en el nombre de esa pelea, una manipulación muy grande. En realidad no es el gobierno el que pelea con Clarín. No es Clarín que esté peleando con el gobierno. Es Mañeto que está peleando la democracia. Esta revalorización de la política, que ha sido clave en la Argentina, tiene que ser la clave para cambiar en el mundo. Basta de combatir la crisis con el remedio que nos dan los que la provocaron. Esta crisis tiene una salida, que es la salida que tuvo en la Argentina, sin transferir el ajuste a los pueblos, que paguen la crisis los que la provocaron, y cambiando las cosas para que impere más la igualdad en el mundo. Los actores sociales son mucho más heterogéneos que en el pasado. Y que lo que Carlos Zannini hablaba, el momento de la articulación política, pasa a tener una centralidad que no había tenido para el perónico histórico. Está empezando a haber una proliferación de actores sociales y esa proliferación de actores sociales tiene que ser incorporada al sistema político.